Resolvemos la siguiente ecuación que posee dos radicales. Vamos a resolver esta ecuación con radicales. Vamos a pasar esta raíz de este lado para que quede despejada una raíz. En este caso quedarían despejadas las dos raíces. La raíz estaba negativa, pasó positiva de este lado. Ahora vamos a elevar la ecuación al cuadrado, a ambos lados. De esta manera se cancelan las raíces con los cuadrados y quedan nada más los subradicales. Estos términos vamos a pasarlos de este lado con signos cambiados. 2x cuadrada menos x cuadrada es 1x cuadrada. Menos 9x más 4x es menos 5x. 7 menos 3 es 4. Esta ecuación cuadrática vamos a tratar de resolverla factorizándola. dos cantidades que multiplicadas dan x cuadrada son x y x. Dos números que multiplicados dan 4 y sumados dan menos 5 son el menos 1 y el menos 4. menos 1 por menos 4 es más 4. menos 1 menos 4 es menos 5, que es el coeficiente de la x. Este producto da 0. Eso ocurre cuando los factores son 0. O sea, el x menos 1 es 0 o bien el x menos 4 es 0. De estas ecuaciones lineales se puede despejar la x. Este menos 1 lo pasamos para acá y queda x igual a 1 más 0. O sea, 1. Y acá también el menos 4 lo pasamos de este lado como más 4. Y queda 4 más 0, que es 4. Estos valores de x son posibles soluciones de la ecuación que nos dieron. Vamos a probar a ver si realmente son soluciones, sustituyéndolos en la ecuación. Primero vamos a poner el 1 aquí en lugar de la x. Vamos a hacerlo acá. 2 por 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 7. Menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3. Eso es 0. 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 7. 1 al cuadrado menos 4. 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3. 2 más 7 es 9. Menos 9 es 0. Raíz cuadrada de 0. Acá también es 1 más 3. 4 menos 4 es 0. Raíz cuadrada de 0. Esto es 0. Esto es 0 menos 0 igual a 0. Obtenemos 0 igual a 0, que es una ecuación que expresa algo válido. Entonces el 1 sí es solución de la ecuación. Ahora vamos a probar si el 4 lo es. Vamos a hacerlo aquí. Raíz cuadrada de 2 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 3 igual a 0. 4 al cuadrado es 16 por 2, que es 32. Raíz cuadrada de 32. Aquí es menos 36 más 7. 16 menos 16 más 3 es 0. Raíz cuadrada de 3. menos, acá tenemos 16 menos 16, que es 0. Más 3, 3. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3 es 0. Obtenemos 0 igual a 0. Esta es una ecuación que expresa algo válido. Entonces el 4 es solución también de la ecuación. Por lo tanto, tanto el 1 como el 4 son soluciones de esta ecuación. Recomendamos usar la calculadora para abreviar el proceso de comprobación.